Si tu perrito se rasca sin parar, podría tener pulgas. Este parásito se siente atraído por el calor y la humedad de su piel. Es crucial actuar rápido para evitar lesiones cutáneas y enfermedades más graves, como la anemia o dermatitis. Al descubrir pulgas en tu mascota, inmediatamente usa un peine de pulgas para extraer los insectos visibles. Un baño con shampoo antipulgas suave es esencial, asegurando enjuagar bien para proteger su piel. Así evitas la propagación y futuras infestaciones. Una higiene adecuada y chequeos regulares son vitales. Si el rascado persiste, un collar antipulgas recomendado por el veterinario puede ser la solución eficaz. Consulta a tu veterinario para tratamientos seguros y medidas preventivas contra reapariciones de pulgas. Despulgar a tu perro mensualmente es recomendable, especialmente si interactúa frecuentemente con otros animales. Para perritos de interiores, cada dos a tres meses es suficiente. La prevención con productos específicos es clave para su bienestar y salud.